Un tema relevante actualmente es el coronavirus denominado COVID-19 que ha causado y ha llamado la atención a todo el universo. En el tema comercial, por la merma dada en los países innovadores como China, el efecto dado en Italia por las incidencias de los casos ya surgidos, las líneas aéreas que han cancelado sus vuelos, los eventos sociales deportivos que han contemplado la modalidad de evitar aglomeraciones, la llamada identidad de tomar las previsiones por las entidades de salud, los organismos internacionales que han mostrado todo el apoyo ofreciendo recursos económicos, en fin, todo esto está de la mano por la alerta causada y por los efectos que puede dar el coronavirus o COVID-19. Ahora bien, parto de otra primicia. ¿Qué medidas han tomado los actores de la cadena logística ante una iniciativa que surja de la industria farmacéutica por la generación, la producción, la exportación de una vacuna, de un medicamento que requiera de una temperatura regulada? ¿Cómo pudiéramos suministrar esa información de manera que la mercancía, esa vacuna, ese insumo tenga las condiciones para que al momento de ser transportada a nivel interno, llevada al medio de transporte, embarcada o transportada vía aérea y así despachada de las aduanas y destinada hacia el centro de expendio o donde se vaya a suministrar el medicamento, pueda llegar en óptimas condiciones para que no sufra efectos en variación de temperatura? Todo eso son elementos importantes que debemos considerar para tener la solución a mano al momento de que presente cada uno de esos efectos y esas soluciones que identifiquen en su momento todos los que forman parte de la industria farmacéutica. Así es que en este canal puede usted mantenerse informado y de igual manera suscribirse para que reciba estas y otras informaciones que pueden ser de su utilidad.